Y bueno, entonces ahí estamos ya viendo en estos momentos Al único Ah caray, no es cierto, no es el que yo creía Pero ahí está XY En sus pantallas ya preparándose para la siguiente partida Meditando Conjurando todos Con su música del iPod Conjurando todos los antiguos espíritus del mal Conjurando a los espíritus Terran Como a Select Como a Andy Black Como a Flash, Puma ¿Quién más era buenísimo Terran? Jim Racing Sí, Jim Racing también era buenísimo Terran Major Major problema Pero bueno, ahorita en estos momentos gente El chiste es que Ya estamos a punto de iniciar Esta última serie de esta noche Pero no se preocupen porque mañana vamos a tener más startup Ya con las pools, las semifinales, las finales si no me equivoco Y después el domingo Para los que gusten de ello Tendremos Heroes of the Storm Con el buen Moran Y con el buen Horus Si es que puede Yo ya no estaré porque Estaré en un estado vegetativo Dentro de dentro de él Sí, es cierto Pero bueno Antes de que eso ocurra Vamos a la partida Ahí está en la esquina inferior Derecha él es Quelazur Vamos Latinoamérica Venga, quelazur Pa, 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 pa Venga, quelazur Pa, 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 pa Y en la base Superior izquierda Recuerden que estamos en el mapa Kodan En la otra edición Él es XY Uuuuuh Asiáticos Uuuuuh Pero chinos Que racista Es chino No quiere ir al kiwi que ponga un sonido de delfín Arriba de eso Y es de derecha así Perdónenme gente Soy dislexico Y entonces a veces Me falta Me falta eso Me falta el diccionario con eso Mi dislexia es muy grave Y por eso A veces me confundo Lo siento mucho Pero bueno Dejando la dislexia aparte Vamos a ver A quelazur Que ya está empezando con su barraca Después de su gas Asi que Reaper time Querido Adrich Este De para parte de quelazur Si XY Se fue primero por Por gas Después Cuartel Que el azul sacó Un marine En vez de sacar un Reaper Yo creo que Hubiera sido mejor Sacar un Reaper Y hubiera hecho un poco más de daño A su oponente Pero bueno XY Y Ninguno de los dos Se va a hacer Bueno Que el azul se va un poco más A la segura Va a intentar construir un muro Mientras que XY Pues ya está sacando una fábrica Bastante Bastante rápida El SUV De quelazur Pues se da cuenta de todo Ya vio cuánto gas Ya vio cuánto gas ha sacado XY Ya vio que va a empezar a sacar su muro Este su oponente Asiático Y pues dice Bueno ok Yo haré lo mismo Tengo un poco más de gas Porque tengo más tiempo Sacando gas Exactamente Bueno no me ha quedado Ninguno se fue un Reaper Bueno no se fue un Reaper Y Los dos de la gente Estaban a un lugar Estaban a una media Entonces Entonces Este Y nos pasamos 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 Que intrigued Y nos pasamos Y nos pasamos Y nos pasamos Eso para los Por nos Para los Si M42 No No Mira No 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 Eso Es S Gracias. 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 No tiene Steam. X, Y, que todavía tampoco tienes Steam. No hay tipo... No, no, no tenemos... No tenemos forma de asedio aquí, gente. ¿Qué está haciendo, Kelasur? ¿Por qué no pusiste la forma de asedio ahí en la rampa? ¡Oh, Jesús! ¿Qué hizo ahí? Eso estuvo muy mal. Porque si hubiera podido tener el siege tank, pudiera haber limpiado a los marines. Tal vez el tanque todavía le hubiera hecho algo de daño. Pero los marines hubieran sido historia. Y a cero, nada. Ya hubieran muerto. Y eso hubiera estado un poco mejor. Ahora está tomando una posición muy ventajosa, ya que va a poder aventar unos scans. O nada más poner a sus vikingos, destruir esos attachments que tanto le van a servir. Pero no creo que llegue a pegarle al Tecnolab para poder destruir ese obrero. ¡Oh, sí va a llegar! ¡Sí tiene rango, gente! Y pues cuando está levantando los edificios, entran los vikingos, el combo uno, dos. Mientras tanto XY lo quiere agarrar por atrás. ¡Oh, Jesús! Pero ahí está el scan viéndolo. Y creo que se va a ir del largo. Va a ir a montar una ofensiva propia en estos momentos, el querido XY. Y pues Kela Sur no tiene ni idea. No tiene ni idea. No está preparado. No tiene defensa. No, muy, muy bien por parte de XY. Ya está viendo que tiene ni idea regresando a casa. Ya sabe qué es lo que va a pasar. Tiene el scan. Ya tenés Team XY. Va a caer inmediatamente. Va a caer el tanque. Dios mío. Tiene que cancelar su tercer command center. No es bueno que se desperdicen esos 400 minerales que tiene. Yo lo hubiera cancelado. No tiene caso que lo haya terminado. Porque pues va a caer en estos momentos. Dos CVs destruidos. No sé por qué no estaba en modo de asedio ese tanque desde hace antes. Pero pues ya están llegando las fuerzas defensoras. A ver qué es lo que pueden hacer. Y sí van a poder limpiar esto. Pero está demasiado dañado. Ha perdido 17 CVs de su natural. Todavía tiene... No, de hecho ya no tiene ninguna energía para más mulas. Eso puede ser mortal para él. Y pues estamos viendo reflejado eso en el supply. 91 a 71 en estos momentos. Y sigue el contraataque por parte de XY. No le quiere dar cuartel. Necesita mucha, mucha sangre en estos momentos. XY quiere empezar con la pierna derecha este juego. No quiere ser... No quiere ser desterrado de su país. Porque como ya quedamos anoche. Si un coreano pierde contra un no coreano. Es desterrado de ahí de Seúl. Y tiene que quedarse en China o en algún otro lugar, ¿no? En las minas de Apple. En las minas de Apple. Vamos a ver un tundro, Paulita. La base principal de Kelasur. Kelasur tiene todo su ejército en la natural. Esperando que llegue por el frente. Pero... Pues mira, aquí tiene... Tiene tres tanques en modo de asedia. Así que eso es una muy buena ventaja para él. Sin embargo, hace muy buen split de unidades XY. Pero perdió absolutamente todo. Perdió todos los tanques. Hizo muy, muy buen trabajo Kelasur. Esos tres tanques en la parte posterior de su principal. Hicieron una increíble cantidad de daño. Incluso ahora Kelasur tiene un mayor supply que su oponente. Tuvo sus tres bases primero. Y pues bueno, es el momento para Kelasur de empezar a atacar. Sin embargo, si se sobreexpande la va a sufrir. Del otro lado vamos a ver un drop de nueva cuenta por parte de XY. Y pues Kelasur está sacando todas sus unidades fuera de casa. Kelasur contra las cuerdas, gente. A ver si va a poder lograr algo. ¿Kelasur tiene todavía Steam? No, no tiene todavía Steam. Recién se está terminando el más uno de ataque también. Casi, casi a la mitad. Ese Command Center a punto de caer. Kelasur tiene que regresar a todas sus unidades para defender esta tercera posición. Pero pues ya se fue de ahí XY de una manera muy rápida. Ahí estamos viendo ya el más uno de defensa también por parte de Kelasur. Y el más uno de defensa por parte de XY. Si no me equivoco, XY ya tiene más uno de ataque, ¿no? Sí, XY ya tiene más uno de ataque. Kelasur ya está a punto de terminar el Steam. Tiene un escambio que ya en una tercera base por parte de XY. Pero pues bueno, de nueva cuenta va a intentar hacer un drop XY al parecer. Pero pues bueno, Kelasur está en una muy buena posición ahora. Pero va a haber un doble drop del lado izquierdo y del lado derecho directamente hacia los tanques. Esto es malísimo. Acuérdense que sí, que los tanques, los mismos tanques se pueden hacer daño entre sí, gente. Y pues al final va a poder limpiar todo esto. Adrich, las malas noticias es que no creo. Para XY. No creo que pueda regresar Kelasur de esto. La verdad está muy mal de una posición macro. Está muy mal de una posición económica. Se destruye ese tercer command center. No sé por qué lo tenía ahí. Si había perdido toda la ventaja que tenía en la tercera posición. Y pues ahí está tratando de negar su tercera también por parte de XY. Pero pues ya hizo un muy buen trabajo de mineado. Ya estuvo mineando durante como tres minutos. Y esos son muchos, muchos minerales que puedes obtener en esos momentos. Ahí estamos viendo el engagement. Pero hay demasiados marines por parte de XY. Oh Dios mío, aventando steams por adelante, por atrás, por abajo, por todos lados, gente. Pero al final los marines rojos son los que están pereciendo. Y pues de todos modos, XY se puede llevar el command center y salirse de ahí como si no fuera nada. Este ad con su unidad avanzada de tanques que tiene un modo de asedio nada más para poder defender ahí. Y pues Kelasur va a montar una defensiva ofensiva que es la mejor tipo de defensas. Aventando todos sus medias para adelante, usando drops. Pero pues ya la verdad no creo que pueda regresar a esto. Ya es muy tarde. XY tiene tres bases, Kelasur está en una. Por más que intente hacer un drop en la principal, no va a poder ganar. El problema es que XY tuvo un mejor macro que Kelasur. XY está haciendo siete hasta nueve marines. A una misma vez, cuando Kelasur pues tiene muy pocos bunkers. Tiene solamente una factory. Y eso es en lo que está perdiendo. Kelasur ya llegó a hacer el drop, pero ya es demasiado tarde. Nunca le va a ganar a XY. Sería mejor que diera el GG para prepararse a la segunda partida. Sí, ya de hecho ha perdido su command center. Se rehúsa a perder nuestro amigo Brasilero. Pero pues la verdad es que está muy claro. No va a poder destruir su tercera. No va a poder hacer el base res aquí. La verdad es que ya esto es las dos letras mágicas que le dan la victoria a uno. O le dan la derrota también. Y esas dos letras son GG. Pues bueno, esto fue la primera partida. Ah, buen Kelasur. Y no jugó tan mal Kelasur, pero sí cometió algunos errores que... Que le dieron la desventaja. Estuvo atrás, se logró recuperar. Pero... Vaya, en ese engagement que tuvo... Cerca de la base de XY... Su macro fue muy malo por atrás. XY lo que hizo fue construir más bunkers. Sacar un poco más de upgrades. Kelasur se quedó solamente con 4 bunkers. No, 4 bunkers. No tenía bien los reactores. Él estaba sacando 6 marines a la vez. Cuando su oponente estaba sacando 9 marines y 1 merodeador a la vez. No, Bishop Perú, ese XY no es Science. Science estaba en el chat. Ah, no, les comentaba que vamos a una pequeña pausa en lo que se para la siguiente partida. Y hablaremos de este desempeño cuando terminemos la ronda. Entonces, chicos, ya se lo saben. No se despeguen. Nosotros regresamos. De regreso aquí en el segundo juego y lo que podría ser el último para este jugador en la esquina superior derecha. Él es... El azul. Y en la base contraria. Base inferior izquierda. Estamos en Cactus Valiu. Ganador del juego anterior. Él es XY. El azul. El azul. El azul. El azul. Pero yo creo en él. Y yo creo en ustedes. Así que, vamos a darle nuestra energía y nuestro apoyo y nuestro amor. Porque... Porque somos aquí, somos 43 personas, así que para las 43 personas que estemos viendo, y para las 3 personas que estamos casteando, yo les pregunto, ¿Estás listo para StarCraft? Porque yo sé que no estoy. Preguntan si eres la mano peluda. No, de hecho, mi mano está muy acicalada. No quiero que mi papá se dé cuenta de que estoy haciendo algo que no quiere el que esté haciendo. ¿Nunca escuchaste el seo de radio en la mano peluda? No. Un programa de radio de cuentos de terror. Pues no, nunca lo escuché, pero podría escucharlo si lo quisiera. ¿Qué crees que no soy capaz de escuchar un programa de radio, maldito Adrich? Ya no existe. Con tu elitismo radial. Dios mío. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una fábrica. Estamos viendo los mismos builds. Exactamente lo mismo, con los mismos tiempos de todo, prácticamente. Completamente. Completamente, gente. Muy, muy casual esta cuestión. No quiere perder, no quiere salir, no se quiere regresar a su casa. Son veinti y algo horas de vuelo. O sea, Jesus Christ, no quieres volver nada más a tu casa decir, oh madre, no le pude ganar a XY. No, no quieres decir eso. No, no quieres llegar con la copa y poder decir, mira madre, tenemos de dónde tomar nuestras caipirinhas ahora. No. No. Así es. Eres el único latinoamericano que entró al torneo para empezar. Aparte. Yo haría un queso. Pero pues ya no estás a tiempo de queso. No, ya, para nada. Lo que es posible es ver un drop de Helions por parte de XY. Kelasur espero que pueda leer eso. Bueno, va a ver un drop, pero es de Widomine más bien. Puede aprovechar esto, que Kelasur se intenta atacar en estos momentos con sus Helions. Pues va a poder lograr algo. Ahora, la ventaja es que los tiene en la torre Selenaga y se va a dar cuenta. Así que pues, vámonos de regreso a la casa. Al mismo tiempo que XY ve el drop. Sí, es una carrera ahí. Tira a los Marines ahorita. Tira a los Marines que tenía en ese medivac precisamente para eliminar ese. Pues al parecer vamos a ver un tipo de base trade desde un principio. Y eso está relativamente bien. No sé por qué XY está dropeando fuera de la barrera de esos supply defos. Oh, Dios mío. Esa Widomine lo baitió bien duro y se lo llevó completamente. Decae ahora XY está completamente libre para hacer sus maldades aquí en la base de Kelasur. Solo hay un par de Helions defendiendo. Y aunque nada más queden Marines, lo va a llevar justamente a las garras de la mina. Oh, Jesús. Kelasur se va a tener que regresar. Pero no sé cuánto puede aguantar en estos momentos. La verdad es que esa mina le hizo demasiado daño. Y esa mina va a eliminar de no cuenta a lo que se acerque ahí. Esto se ve muy mal para Kelasur. Esto probablemente va a ser un GG. No puede meter esos Helions a su casa precisamente por esa mina. Tiene una energía de Tamaja que un solo ataque va a destruir los cuatro. Y pues bueno, XY va a intentar hacer algo. Uy, se acerco a poco a la mina. Ahora sí puede intentar eliminar a esos Marines. Kelasur se está viendo muy muy mal. Ya perdió varias unidades. XY sigue haciendo daño. Va a destruir un Supply Depot. ¡No! Está juntando esos Helions. Perdió un Helion. Perdió la mitad de la vida del resto de los Helions. Pero a fin de cuentas, pues XY sacó ya su segunda. Macrió bastante bien. Está sacando Banshees con Cloak de nueva cuenta. Y pues bueno, va a hacer un drop de nueva cuenta a la principal. Aunque Kelasur ya tiene un Vikingo ahí patrullando un poco. Pero pues bueno, esto se ve un poco complicado. La mina se va a enterrar, gente. Pero pues ya hay un poco de detección. Y se la pueden llevar antes de que explote. Antes de que se pueda enterrar completamente. Y va a perder ese drop con solo dos Marines. Pero ese drop ya había hecho su trabajo completamente, mi querido Adrich. Y eso le está dando una capitalización genial a XY. Porque se puede expander. Y la cuestión de que el Azur ahorita es que se tiene que expander nada más para seguir en el juego. Pero de todos modos está en una posición muy atrasada. Ya que perdió casi a todo su ejército ahí. Y pues ya salió la primera Banshee. Y va a llegar completamente cuando ya tenga la Cloak. Entonces se va a tener que aventar Scans en estos momentos que el Azur. Y pues XY sabe que está en un buen lugar para aventar Scans porque necesita las mulas. Y pues ya llegó, ahí está el Scan. Ya llegó la Banshee Bailadora. Ahí está el Viking pegándole. Está a punto de perderla. Lo más seguro es que pierda uno de esos Marines. No sé si tengo energía para otro Scan, Adrich. Pero ahí está el Drop. Ahí está el Drop de puros Helions. No hay nada defendiendo esta base. Llega una de las Banshees. Pierde dos de sus VCs. Ahí hay un pequeño... ¡Están en línea! ¡Oh, Jesús! No. Ya llegaron todos esos Marinesillos. Mira, podría de recuperar en la base de abajo en estos momentos. Pero mientras tanto, que el Azur ya perdió un tanque. Va a perder un segundo tanque. Pues sigue haciendo muy buen uso ahorita de esos Helions. ¡Apunta y sí lo pierde! ¡Jesucristo! ¡Qué triste perder ese Drop con esos cuatro Helions adentro! Eso fue malo, pero pues de todos modos lo retrasó un poquito. Hizo que no llegaran las fuerzas de XY a matarlo tan rápido. Y pues ya hay torres ahí de misiles. Así que va a poder tener detección. Sigue perdiendo uno que otro Marine a manos de esa Banshee. Y pues de todos modos ahí hay Helions avanzando tanques. Avanzando Marines listos, oliendo sangre. Y pues la Banshee se va a tratar de llevar ese Tecnolaba antes de que termine el Steampack. Que pues lo va a tener XY mucho antes que Kel Azur. Sí, no, de hecho ya... Mira, te estoy sincero, Kel Azur está... Es de más. Es prácticamente imposible ahorita que Kel Azur pueda ganar. Sí, ya está ahí. El ejército de XY es demasiado. Ya ha perdido la natural. Va a perder una enorme cantidad de civis. Y pues bueno, esto ya es GG. Eso ya fue. GG. Y así es que se va nuestra esperanza del continente de este torneo, gente. Oye, súper largas las partidas de Terran. Sí. Ah, pues qué más. ¿Qué más nos queda? ¿Kel Azur? Siempre opinión de Kel Azur en TVT. Siempre opinión de TVT. Muy deportivo el señor XY yendo hacia la cabina de Kel Azur. Dándole la mano. Hiciendo good game. Qué diferencia. Creo que Parting. La verdad. Su... Sus manualidades son diferentes. Muy, muy diferentes las manualidades de Parting. Y pues ya estamos viendo, aunque el Azur derrotado, que va a tener que abordar ese avión y dirigirse hacia su favela. Estoy casi seguro de que ese... Espero que ese no sea el caso. Espero que no lo sea, pero... ¿Quién sabe? A donde vaya deseamos lo mejor. Estatísticamente es muy posible. Estatísticamente, claro. Va a llegar Katz a decirle, ¿sabes qué? Perdiste muy mal. Vas a tener que pagarme el viaje. Ouch. Pero, pues, qué más, ¿no? La verdad es que... Digo, Kel Azur, pues, hizo lo que se pudo. Muy buen intento. Cuando menos logró llevarse esa victoria en contra de Beastork. Y, pues, ahora le toca la entrevista al buen Kel Azur. Al buen Kel Azur, claro, cómo no. Al buen XY. Digo, ya se ve un poquito diferente. Vamos a ver qué tiene que ser ahorita XY. ¿Nos acompañas, Biff? Sí. Ahí, pues, le están preguntando cómo se siente de llegar a los brackets, de calificar, después de perder contra Parting. Y ahí está procediendo a decirnos los especiales del bufet chino del día de hoy. A las brasas. Ah, entró desde los calificadores. Y él siente que es uno de los mejores jugadores chinos. Entonces, no le cayó como sorpresa clasificar. Y ahora moverse a otra clasificación y a entrar al torneo en sí y poder entrar a los cuartos, no es tanta sorpresa. Y ahora le están preguntando cómo se siente. Se siente muy emocionado. Y va a hacer lo que pueda. Y le están preguntando ahora si este es un éxito que él se esperaba, o si es un éxito que él le llevó como sorpresa. Y, pues, dice que no se lo esperaba tanto, pero que va a tratar de llegar al top 4 mínimo. No nos dan muchas chances de hablar con los chinos, aunque haya 3 billones de ellos. Desafortunadamente. Desafortunadamente no tenemos team para todos. ¿Por qué el meta chino está diferente? Le pregunta. Porque, pues, no tienen muchas chances de hablar con los jugadores chinos, ya que aparentemente no avanzan. O algo así. No me puedo imaginar por qué no tendrían tanta chance de hablar con los chinos. Y más en China. Pero, pues, ahí le están preguntando por qué el meta chino se evoluciona diferente. ¿Por qué el meta chino se evoluciona diferente? Es genial cuando tienes tantas escenas de donde sacar un muestreo para ver cómo se encuentra más o menos el estado destaca en general, ¿no? Con los estilos. Sí, o sea, cada meta evoluciona diferente más que nada por las habilidades de los jugadores y lo que les funciona más. Entonces, en todos los juegos, ¿no? Nada más en StarCraft II, lo que te funciona en China no es lo mismo que lo que te funciona en Corea. Y ahí estoy diciendo que, pues, normalmente los chinos entre sí mismos escogen hacer muchos all-ins. Y contra los foráneos en realidad no, 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 nada más no. Cambian el estilo. Cambian un poco el estilo. Interesante. Nada más para comentar. Lo que te funciona en EA jamás te funciona en Corea. Exacto, entonces, es más que nada una de esas cuestiones donde de región a región, de mundo a mundo, en realidad no te funcionan las cosas que te funcionaban antes porque los jugadores son, pues, mejores o peores, ¿no? Entonces, este, el meta siempre va evolucionando dependiendo de dónde estés. Y es lo mismo si juegas League of Legends, si juegas Hearthstone, si juegas Lota. No, nunca va a haber un meta centralizado del que puedas tomar, ¿no? Claro, y me gusta mucho el ejemplo de, o sea, cómo tienes, o sea, cómo vienes ya como con esta mentalidad al momento de que si es una persona de tu región o si es una persona extranjera. Digo, cuando menos se le traen que XY lo pone, ¿cómo puede resultar a veces eso, no? El hecho de que, ah, bueno, independientemente de cómo juego mi oponente, intentar siempre ser más agresivo, simplemente para tentar las aguas. Sí, o sea, es que, o sea, él está diciendo que en China los jugadores son un poco más agresivos y, pues, o sea, tiene sentido. Esos cuates tienen que regresar a trabajar en las minas de Apple lo más rápido posible, entonces quieren ganar sus ladder points, quieren ganar sus torneos y regresar a su trabajo de chinos. Pero, este, racismo al lado, este, tiene sentido que quieras jugar más juegos de ladder, que quieras jugar más juegos y ganar más juegos, entonces le estás poniendo un estilo un poco más agresivo, le estás poniendo un estilo un poco más all-in. Y, pues, en otras partes del mundo, tal vez los jugadores tienen más tiempo, no tienen, tal vez, tantas cosas que hacer y pueden estar jugando más rato y, por ende, pues, se evoluciona un meta un poco más tranquilo, un poco más macro. Pueden ser varias cosas, ¿no? Es un muy buen ejemplo de cómo, otra vez, nada está desconectado del ambiente social. No, nada está desconectado. La verdad es que nos gusta pensar que tenemos dos vidas, pero, al fin y al cabo, nuestra vida virtual nunca le va a ganar a nuestra vida real, al menos hasta que nos conecten a la jodida Matrix, que todavía nos sigue esperando. Ya es, ya es este miércoles, ¿no? ¿Qué sigue? La martes. Pues llevan diciendo eso hace mucho. Ah, pues sí. Esperemos, entonces. Y, pues, ahí dice el chat que le faltaron algunos Hellbats, le faltaron algunos, algunas cosillas por ahí, algo en Kelasur. No sé, Adrich, ¿tú qué piensas que se pudo haber hecho diferente para ganar ese juego? Es que, mirá, Kelasur vio que venía un drop. Decidió mandar a sus Hellions a atacar. Ahora, él vio que tenía un muro. Los Hellions tardan años en destruir cualquier construcción. Nunca iba a poder entrar. Cuando XY, pues, pues tiene una medida. Simplemente puede entrar, puede migrar. Y, pues, bueno, la forma, la posición en la que puso ese Widowmine, y en la que bajó a sus unidades afuera, esa trampa estuvo preciosa, estuvo hermosa. Y, pues, aún así, Kelasur tardó muchísimo tiempo, perdió muchos Hellbats en la base de su oponente. Nunca pudo entrar. Y, pues, ya, fue demasiado tarde cuando regresó todo. Perdió muchos CVs, perdió muchos Hellbats, perdió tiempo, perdió unidades, perdió en macro, perdió en todo, a fin de cuentas. Sí. Yo hubiera visto ese drop, inmediatamente te ríos en mis Hellbats, y me preparo para cualquier lugar que me quiera sorprear. Y, bueno, ahí estamos viendo ya ahorita cómo, en pantalla, cómo quedó más o menos las llaves el día de hoy, el grupo C, Hero, y el buen Utterman. Sí, de hecho, este, para hacer una recapitulación de estos dos días, los clasificados para los play-offs, para los cuartos de final, son del grupo A, los CIRA y TY, es SER y TERRAN. Del grupo B, se calificaron un SER y un PROTOS, que son SMILT y CLASSIC. Del grupo C, clasificaron un PROTOS y un TERRAN, entonces, es GIRO y UTTERMAL. Y del grupo D, que es el que acabamos de ver, clasificaron PARTING y XY. Entonces, vamos a tener todos esos mañana, en los cuartos, en las EMUIs y en la final. Tú, mi querido, Adrich, con tu valor de analista, ¿cómo crees que nos vaya mañana? Mira, en general, en total, yo creo que vas a llegar a Hero y PARTING a la final, a menos que se vayan a enfrentar antes entre ellos. ¿No sientes que SMILT tiene chances? ¿Por favor? No tanto. Hero es demasiado bueno y PARTING también. Es muy bueno, pero pues, también, el grupo en el que estuvo, pues no, son jugadores buenos contra los que se enfrentó, pero ya no tienen la misma práctica que tenían antes. Ahí está la llave del PLAYOFF, los PLAYOFFS. Hero en contra de XY. CLASSIC vs. Lucira, PARTING vs. JUTHERMAN y TY vs SMILT. La final va a ser Hero contra PARTING. No sé, o sea, yo creo, ok, te voy a dar mi predicción completamente, ¿ok? PARTING le gana a JUTHERMAN, SNIP le gana a TY. Claro. SNIP vs. PARTING va a estar muy difícil, muy difícil. No sé cómo va a terminar eso, porque el CVT de SNIP es buenísimo. Entonces, también PARTING es una bestia. Entonces, pues, no puedo hacer una predicción adecuada sobre eso. Y del otro lado, yo creo que van a enfrentarse en las semis los CIRA y Hero. Entonces, puede ser que la final que Adrich esté sugiriendo llegue a pasar, llegue a acontecer y le tengamos que llamar Adrich NAMUS o algo por el estilo. Sí, ya encontraremos un mejor toque. Ya encontraremos algo que suene mejor con los niños de hoy. Sí. Para las camisetas, ya tú sabes. Pero, aparte de eso, me gusta pensar que SNIP tiene muy buen chance, porque ha estado practicando muy bien. Y lo ha estado haciendo con gente muy buena en Corea desde hace como dos meses. Entonces, creo que tiene cubierto el juego de PBC y de TBC. Sí, el único problema que le veo es el CBC, porque nadie, nadie en la historia de StarClar 2 tiene buen CBC. Nadie. Son loches contra loches, ese es CBC. ¿Loki, tú a quién le vas? Ah, yo le quiero ir a Snoot. Pero se ve difícil. Solo porque se pedida a Asgard, ¿verdad? Un poco, sí. Bueno, eso es lo que sea muy OP. Ya, son puntos extras. Pero, cuando menos de los que están aquí, mi ser favorito. Ah, pero bueno, Parting me ha demostrado, cuando menos en lo poco que lo he visto el día de hoy, que no va a ser algo sencillo de lograr esa victoria. Entonces, lo que sí espero es que tengamos muy buenos juegos. Y, bueno, se pintan unos muy buenos, incluso en la segunda ronda. Entonces, uh, esperemos a que eso suceda. Y, Biff, ¿quién sería tu favorito, si pudieras darte el lujo? Ah, yo soy Serg. Entonces, me quisiera apoyar a mi raza, porque tanto Lucida como Snoot son buenísimos. Pero, si tuviera que elegir a un favorito, así, después de ver a todos estos jugar en las llaves, en los grupos. Y, si te tuviera que decir quién está jugando mejor de todos estos, tendría que decir que Parting. Ah, sí, ok. Entonces, mi fan de StarCraft me está gritando que Snoot o Lucida. Pero, pero mi analista que tengo dentro, ay, sí, me está gritando que Parting. Ok. No sé. Creo que nadie te culparía. Sí. ¿Cuál sería? Parting, o sea, se vio muy OP. Pero pasan dos cosas. Uno, pues, un juego fue Kela Sur. Entonces, pues sí, se vio extremadamente OP. Pero Kela Sur no es tan bueno, entonces lo hace ver muy OP. Y, no estoy seguro si Parting le puede ganar a quien yo creo que va a ganar, que es Hiro. Ah, ok. Otra vez. Simplemente son buenos prospectos. Pero, bueno, chicos, para qué soñar, para qué soñar despiertos. Mejor vayamos todos a dormir y nos veremos mañana una vez más en esta emisión de Intellectual Master Shenzel. Recuerden que mañana en la tarde tendremos la retransmisión de esto, por si no llegaron a ver algo. O si tienen algún amigo que, pues, no se quiere quedar despierto, olvidenles por la madrugada. Díganle, no, pues, ¿sabes qué? Aquí está la retransmisión. Vean la mañana. Y, pues, mañana regresaremos a las ocho y media de la noche, hora del Valle de México, para traerles las cuartos, los semis y las finales. Yo fui BeefChief y, pues, si me aprenden a hacer un poquito de blogs, ahí está mi Facebook, facebook.com, diagonal BeefChief33. Y, pues, dennos un follow, más que nada, aquí en ESLA, porque todavía tenemos mucho más contenido para ustedes, mucha más emoción. Y, pues, esta es la casa del ciberdeporte, así que recuerden eso. Así es. Y, bueno, Adrich, nos despedimos. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Recuerden que mañana se acaba la Intel Extreme Masters para StarCraft. Recuerden que el domingo tenemos más I.E.M. de Heroes of the Storm, perdón. Y, pues, bueno, gracias por acompañarnos en estas horas de la madrugada. Hoy no fue tan tardado como ayer. Y, pues, bueno, Loki y Beef, pues, muchas gracias. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes en estos streams. Y nos vemos mañana. Mexa Water, aquí son las 2.44 de la mañana. Ya está, chicos. Muchas gracias a todos ustedes también ahí en casita por nos acompañando y por parte de todos nosotros y todo el staff de Esla. Les decimos buenas noches y hasta mañana. Adiós. Adiós. Bye, bye.